Hola, ¿qué tal las amigas y amigas? Soy Valentino y esto es Alekso porque yo soy mundo Alekso ¡Eso! Hola amigos, yo soy Alekso, como saben, esto es mundo Alekso Yo también chiquitito, recién bañada, disculpen mis pachas, estoy todo sudado Y bueno, ahí está mi glamorosa esposa, está huyendo de la cámara Y hoy es mi cumpleaños, pues si no lo saben, hoy es mi cumpleaños, hoy es 27 de jero Cuidado, cuidado, derrumbas eso, estás a punto de derrumbar eso con tu muñeca Y pues, cuéntanos tú mejor Amor Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué pasó ahí? Yo no sé qué es eso, o sea, hay una torta fría Pero tú sabes más de ella que yo Y el es rico Claro, la hiciste tú Y Valentina tiene su gelatina ahí Amor, tú no me paras bola, ¿verdad? Quiero salir contigo Sí, pero te estoy diciendo que no quiero que salga tanto a la cocina Ya, pues ya, no importa, está alborotada la cocina No importa, ya Él estaba sentadito y Valentina me ayudó a preparar la tortilla Con galletas Con galletas Con galletas Y ella le ponía su capita de galletas Y una uva para decorar Una torta fría No es nada que yo quería hacer No es nada que yo quería hacer Y bueno, ahorita va a estar cumpleaños Damos nosotros tres nada más Porque es algo pequeño Privado Y yo no le presto mucha atención a mi cumpleaños Yo me emociono más que él Ella se emociona más que yo Cuando el cumpleaños yo me emociono más Así que yo le dije Y yo le dije Y bueno Me va a cantar cumpleaños Cándale cumpleaños papá Uuuu Eeeeeee Bueno, eso es todo del video Pero bueno, no sé Si quieren ponemos pa' que voy a comer la torta No sé Pero, ahorita cuando piquemos vas a ver Nos vemos así El momento más esperado del mundo La torta picada La torta fría Y la Valentina comiendo Valentina comiendo gelatina Valentina come gelatina, combina eh Vamos a ver Vamos a ver si se le rompe o no se le rompe Vamos a ver Yo no sé Ahí está Se le rompió Se le rompió Se le rompió Y yo soy un troll Ella es la única persona que me puede soportar en la vida Yo creo Creo Ok A ver, a ver A ver ¿Cuál es mi pedazo? El que no se rompe El que no se rompe El que no se rompe Si todo se rompe Ahí está Esa es mía Verdad Es un lechir de chupa Torta fría de galletas Se ve buena Se ve buena Es un lechir de galletas Moni Dónde está la mía Oh por qué rico Yeah 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 Ohy yeah yeah Uhhhh ¡UUUUUU uhhhh! Que coche más guapa tenemos aquí Que coche más guapa Que coche más guapa Que coche más guapa Le doy algo De algo Y algo que tú quieras Lo que quieras Esa no se rompió mira tampoco se rompió, la única que se rompió es esta, esta también se rompió y ya se robaron la uva y me robaron la uva, mira la volvió a punir, bueno como pudieron ver esta es particular, te voy a probar esta es de mía, ya se robó mi uva vamos a hacerle nuez chacar, darle de gusto bueno, voy a ser sincero, si sabe mal pues lo voy a decir, ok? falta una cucarilla esta buena, esta buena, esta buena, asi que chao, voy a terminar de disfrutar mi comida bueno aqui esta, es un regalito que me dio Miguel Lucho por mi cumpleaños y Valentina me dice que me esta ayudando a destaparlo, pero lo que hace es romperlo, no quiero romperlo quiero preservar la bolsita, no, no, yo ay mira, rompe la vida, rompe la vida, rompe la vida, rompe la vida, rompe la vida rompe la vida, 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 rompe la vida por aquí, hágalo aquí, dale pues un escape qué es, qué es, a ver uy, una agenda del 2018 de cuero de cuero agroerico la única gracias Miguel Lucho por el regalo, la verdad También gracias a mi esposa por la tortita rica Y bueno, esto me va a salir bastante porque voy a organizar mis días Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos Soy Aidee Mireille Y esto es Mundo Alexo Estamos celebrando el cumpleaños de Alenso Mi espositos Vamos a ver cómo están Resulta que nuestra amiga Mireille Ella también es suscriptora del canal Y nos hizo como una pequeña fiestecita o reunión sorpresa Vamos a ver cómo se encuentran ahorita Ahorita están en modo caraboque Música ¡Suscríbete! 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 Bailar contigo, querer contigo la noche loca La beza en tu boca Bailar contigo, querer contigo la noche loca Porque en la boca Bailar contigo, querer contigo, querer contigo, querer contigo Y ahora sí, uno, dos, tres A primer day to you A primer day to you A primer day to you Alejandro A primer day to you Cumpleaños feliz Te deseamos a mí Cumpleaños feliz Te deseamos a mí Pídelo bien Que no cante, que me mejore la voz Que no me dé la desea otra vez Doce mil, doce mil escritores Doce mil escritores Amor y más Cuidado, cuidado Cuidado ¡No, pierdo! ¡No tienes! ¡Yo siento una! ¡Yo siento toquefóbico! ¡Él es tortofóbico, dice! ¡No, está tan fácil! Tenía que ser toda la mañana ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! ¡No, pierdo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué profunda! ¡Esa letra me ha llenado de mamma! ¡No! ¡Profunda! ¡Un mensaje increíble! ¡Sentimiento, mi hermano! ¡Mundo Alex!